Música Música Voy a bañar a esta hermosura Música Mi bella hermosa ¿Verdad baby? Vamos a bañarte Y le voy a poner esta ropita Miren, le voy a poner esta camisita A mi me encanta esta amarillita Con florecitas blancas Y este pantalón de mezclilla Espero que le quede, yo pienso que si Y también le voy a poner estos guarachitos Son de la marca Baby Gap Olivia se los puso nada más como una o dos veces Y ya después no se los puso Entonces casi están nuevos Y por debajo de esta camisa Le voy a poner esta otra Para cuando uno la cargue No se le levante y se le mire la espalda Y pienso que va a estar más cómoda Si le pongo esta abajito Pero vamos a irse a bañar este tesoro En estos momentos puse a Olivia a dormir Son como las once y media o doce Nice and warm water Eh ¿no? Yaaaaas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Yo estoy muy bien, muy feliz por amanecer y tener otro día más de vida, de salud y también, obviamente, pues por estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo viendo este videíto. Él es mi esposito, como ya saben, él es Yosef. ¡Suscríbete al canal! 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 o listos para irnos a la casa de mi mamá un peinado muy bonito muy hermoso, ¿verdad mi amor? ¿Estás jugando, Olivia? ¿Prendiendo y apagando las luces? ¡Hola, hermosa! ¡Hola! ¡Hola, chula! ¡Hola, mi bella! ¿Estás listo para ir? ¡Sí! ¡Estás listo para ir, ¿verdad? ¡Vámonos, Olivia! ¡Es hora de entrar en el coche! ¡Caro! 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 ¡Look at that little cutie! ¡Look at my little bella! ¡Ready to go! ¡Vámonos, mamá! ¡Ella está lista para la calle! ¡Cuidado! ¡Vámonos, mamá! ¡Cuidado, baby! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya es de noche, miren! ¡Ya está oscuro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hermosa chica! ¡Hola, April! ¡Olivia, juega con tu tía! ¡No me mueve todavía! ¡Hey! ¡Está dormida mi niña y José acaba de despertar mi tesoro! ¡Wow! ¿Qué pasó? A ver, este moñito no le queda. Se lo voy a quitar. Le puse este moñito, pero no sé. Siento que le lastiman su pelito. Bro, ¿verdad? ¡Cámonos! ¡Cámonos! Es hora de que Olivia se duerma. Ya son como las 10, 10 y media más o menos. Y no ha dormido mi bebé. Así que ya la traje aquí a la cuna. Ese es el cuarto que mi mamá tiene como, más o menos como para visitas. Está muy padre. Aquí es donde nos quedamos en este cuarto cuando venimos aquí a la casa de mi mamá. Aquí nadie duerme. A menos que sea, no sé, una visita o algo así. Ella tiene su cuarta parte. Mi hermana también tiene su cuarta parte. Olivia, es hora de que te duermas, mami. Buenas noches. Te amo. Te amo, hermosa. Mira esa hermosa cara. Me encantó su peinadito. No sé ustedes, pero a mí me encantó. ¿Te gustó mucho tu peinado Olivia o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Déjenme saber aquí abajito si les gustó el peinadito. Déjenme un comentario a ver qué tal. A dormir, mamá. Le acabo de quitar sus pasadorcitos porque, no sé, le vayan a calar y aparte se los voy a echar a la boca y no quiero que pase un accidente o nada de eso. Entonces, siempre trato de que se duerma sin nada en la cama. Te voy a traer una cobijita. A dormir, baby. Es hora de dormir y... ¿Verdad? La, 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 la... ¿Verdad? 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Nelly! ¡Gracias! So, this is a crazy song that's actually sung by a woman but I'm gonna sing it because I'm a man ¡Hey, party song! ¿Eh? ¡Gracias! ¡Gracias, Nelly! ¡Gracias! This song you got to take drugs You have to take drugs for this song ¡Muchas, muchas noches! ¡Muchas noches! ¡Muchas noches! ¡Muchas noches! ¡Muchas noches! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchísimas gracias por todo el apoyo! Ustedes saben que yo las quiero muchísimo Espero y verlas en el próximo video ¡Bye, bye!